¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo videito acá en Forza Horizon 5 porque vamos a estar probando carreras de GTA 100% imposible 3.4 16 lo que sea en Forza Horizon 5 así que esta vez estoy aquí yo solito porque ya saben que la última vez que estábamos en un convoy algo pasó y no se podían cargar las carreras, nos acaba y fue todo un show entonces se supone que estas carreras son tipo acrobáticas, de stunts y todos estos parkour que hay en GTA 5 pero hechos en Forza Horizon entonces vamos a ver que tal, por eso es que traigo nada más y nada menos que el Bugatti que este, creo yo que es el, a mi realmente cuando me dicen un coche en GTA el primero que pienso es el ladder gente porque el ladder fue el primer coche que los glitches de dinero queríamos conseguir para tener ese coche en online, era el mejor coche que existía de GTA Online ya después con las actualizaciones, pues todo lo que han sacado pero quien no recuerda al ladder, así que dije ¿por qué no? vamos a sacar acá el Bugatti y vamos a hacer estas carreras entonces vamos a ver la primera que tenemos hoy amigos rápidamente amigos, si ustedes quieren jugarla lo único que tienen que hacer es buscar GTA y aquí les van a salir todas las carreras que hay vean como hay unas bastante buenas entonces vamos a probar justamente de izquierda a derecha todas las que hay y espero tengamos algo bueno esta la habían jugado ya 13 mil veces entonces yo creo que puede estar buena digo, más de 10 mil personas que juegan una carrera es porque debe estar buena ok, vamos a empezar la primera y ahí tenemos un loop, wey no mames o sea, esto si es GTA, entonces vean aquí tenemos un loopcito me gusta, me gusta esto a ver, ¿qué vamos a tener después de acá? ah, un salto, un salto ok, ok voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar uy, no choqué el avión, el avión tirado de la campaña ok, otro salto y luego, ¿para dónde? ah cabrón, ah cabrón ah caray, ah caray, ah caray ok, eso me gustó, eso me gustó está bueno, eh vamos a ver pues esta de GTA uy, 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 uy se me olvidó que ah, mira, qué bonito drift qué bonito drift se me olvidó que nada más ahora me activé el ABS pero el control de estabilidad no lo tengo pero qué bien se planta el Bugatti no, por andar hablando uy, no, no te caigas no te caigas, échate de reversa échate de reversa no, vamos, vamos, vamos nice lo recuperé eso, eso eso gente, lo recuperé uno de cinco vueltas bueno, no me había dado cuenta que eran tantas vueltas ok, aquí ya no tiene nada como de GTA bueno, o sea, tiene como ¿saben qué? se me imagina gente que estamos en esas carreras acrobáticas como del monte Chiliad que hay unas muy buenas hay unas que me gustan un buen miren este ¿va a haber otro salto? o aquí voy, voy, voy a todo gas ¿o no? ¿a todo gas o no? sí, a todo gas hermano a todo gas en esta parte luego, derecha uy, uy, uy están marcando a la izquierda ¿qué? no, no, no voy a chocar bueno, bueno hermano pero, pero y el letrero de ahí me estaba marcando a la izquierda ese letrero ¿qué? carrera troll en Forza Horizon 5 completo entonces hay que agarrar el loop ahí uy, sí lo agarro sí lo agarro ¿no ves? no me ves ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ok, ok agárrate, agárrate no te voy a sacar ah, qué bonitas físicas de Forza, eh que hacen que eso no te vayas yo me hubiera ahí tenido que ir junto de control como que me siento acá en el aeródromo de Trevor ¿saben? como que siento como si estuviéramos en el aeródromo de Trevor ¿por qué? ¿por qué se traigo el ABS? siento se escucha mucho el rechinido de las llantas de este Bugatti, eh ah, y bueno creo que aquí ya ya regresamos al loop claro dos de cinco vueltas ok ahora vamos a ver en cuánto puedo hacer la vuelta rápida gente si ustedes lo quieren probar recuerden nada más tienen que escribir GTA en el laboratorio de eventos y si quieren mándenme por Twitter no me voy a pasar del salto ah mira con muchos huevitos a ver amigos ahora vamos a cambiar un poquito a primera persona quiero ver qué tal en primera persona eh imaginándonos que estamos en GTA si a los talentí ese mod gráfico de GTA así es hermano se llama Forza Horizon 5 el mod gráfico ala ala bueno ese loop definitivamente no te voy a sacar no te voy a sacar uy uy aquí está pasando aquí está pasando ay tuve que frenar definitivamente el mod gráfico nuevo más que mejor que Redux mejor que cualquier shader pack este mod de gráficos de GTA 5 México no me voy a caer ¿verdad? claro vamos por la vuelta rápida y a ver en cuánto me salió gente no choqué olvídenlo ahí queda mejor vamos a probar ya la siguiente amigos esta es la segunda que más se ha jugado amigos vean 11.329 veces entonces vamos a ver qué tal bien vamos a ver ahora ya ok tenemos primero un salto será que tenemos que ir lejos ah no pero qué coño está haciendo no era ahí verdad claro era ahí qué baboso va ah ya la acabé en 10 segundos completada no lo puedo creer esta se ve buenísima esta se ve muy buena esta se ve muy buena bien vamos esto si parece vean completamente GTA amigos esto si parece completamente GTA ahora voy a tratar de frenar tantito pero no tanto tanto porque si no me voy a ir ahí estamos ahí estamos ok aquí es cuando aquí es cuando estás con tus amigos todos diciéndoles quítate quítate no va a saltar no va a saltar no si lo salió ok por alguna extraña razón gente el rebobinar no sirve aunque está activado no me sirve el rebobinar entonces tengo que hacer esto perfecto por favor este es el el reto imposible de la carrera GTA ok ahí vamos ahora tenemos que sacarlo el Bugatti lo bueno es que mi seguro cubre aviones volando en el aire no wey entonces vean aquí tenemos esto ahí vamos poco a poco poco a poco ojo ojo es que como no tengo rebobinar ah yo creo que tengo que saltar ok si como no tengo rebobinar me tiltea amigos que si algo falla va a fallar entonces tengo que saltar ahí uy dios mio bueno bueno innecesario esos innecesario esos postes de ahí del suelo vamos ahora al avión ahí vamos tengo aquí esto es como Elden Ring wey no puedo morir hermano hay que pasarnos el juego a la primera sin morir 0-10 diría PewDiePie aquí hay otro salto ya lo vi no te vienes a pasar nada más uy un loop me lleva a ver pinche loop tengo mala experiencia con los loops y este era no 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 rebobina rebobina rebobinar con R ahí está rebobinar con R pero no está funcionando ay aquí vamos de nuevo amigos pero vamos a pasar hasta allá y ya que llega al mismo lugar ahí sí ya le damos play ese 28 de la madrugada pinche madre cabrón al día siguiente ya estamos de regreso acá en el loop entonces por lo que vi es a todo gas hermano por lo que vi es a todo gas pero no mames que no 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 se va a poder pero que tengo que hacer entonces chaval ah bueno y aparezco en otro lado ah bueno joya joya no dios mío es que si tan solo sirviera lo de rebobinar gente yo creo que hasta acá le voy a dejar porque me tiltea bastante que no sirva en esta carrera el rebobinar no sé qué pasa o no sé qué pasa no sirve vean o sea está activado rebobinar sí ahí está a ver lo voy a desvullar dándole que no y que sí pero no me sirve rebobinar entonces ese loop de ahí va a estar difícil que lo pasemos pero pues sigue sin servir sigue sin servir así que bueno amigos sin Yolanda Mari Carmen hasta acá le vamos a dejar a esta carrera era muy buena realmente vean era muy buena pero este pues algo algo pasó no deja rebobinar y hasta ahí es donde podemos estar si les gustó el video dejen su like suscríbanse si tienen mejores carreras díganmelas para que las pueda probar está mi twitter mi instagram se los dejo todo en la descripción recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos veremos en el siguiente video